No quede nada, que no quede huella, que no hay que ir a, que no quede huella, porque estoy seguro que todo mi amor no hay que ir a, que no quede huella, porque estoy seguro que todo mi amor no hay que ir a, que no quede huella, porque estoy seguro que todo mi amor no hay que ir a, que no quede huella, 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 que no quede ¡Gracias!